Tú Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí Tú eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que has y lo que doy Para mí no quede espacio para vivir El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Hoy estoy mejor sin ti Y 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 hoy estoy mejor sin ti Gracias por ver el video.